Ah, 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 ah Es que no existe contrincante Que con plumones se pongan los guantes No te hagas yo porque tu mujer me siento alante Que tu papá es un comandante Baja pa' mi bloque Pa' que tu viaje el cago se le parte Ando con el hada, el hada pero el odiente De lo que me van allá es el primer teniente Él no ha negante Ella se puso en los reyes Los domingos se beben su presidente Vamos cuando se ve Ella se arranca corriente Ha buscado malas pa' romperle su cuchillo No vas en el carro o si no en el turco Y no me la das de los dientes Comenzado con los propis Propis, 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 propis Y con los propis Propis, 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 propis Pero, pero con los propis Que yo soy Junior con Goni Eh, eh, pero en la plaza está de cámara Nequitos de leyes No le hace lo que En la edad de los vientes Adiós, eso ha Bueno, 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 bueno Gracias.